Queremos una ciudad limpia, ya hemos empezado por todos los anillos, ahora estamos entrando a todas las ciudadelas, hoy se va a hacer una limpieza total, ustedes están viendo todo el equipamiento y vamos a hacer ese trabajo permanentemente. No es cuestión de poner más gente a limpiar, es no ensuciarla la ciudad, para eso se está haciendo conocer todo lo que es la frecuencia de limpieza, y ustedes tienen que obedecer y tienen que ayudar y tienen que crear conciencia, por unos cuantos la ciudad se la ve fea, por unos cuantos la ciudad se ve contaminada, por eso es que hoy les pido que uno por uno a los vecinos los notifiquemos, para que ellos puedan por favor ayudarnos. Ustedes se están poniendo la camiseta de la limpieza de la ciudad, vamos a tener una ciudad limpia, eso es lo que queremos, una ciudad ordenada. No vamos a envidiar a ninguna otra ciudad del mundo, se va a ver el mosto en Santa Cruz. Estamos iniciando ya lo que es la limpieza íntegra de la ciudad, hemos decidido comenzar con el distrito 6 debido a la emergencia en la que se encuentra la ciudad, y bueno, gracias a los vecinos que nos están apoyando con plantines, han hecho recaudaciones, tema de limpieza, estamos ingresando con varias secretarías, con direcciones, para que esto se genere una limpieza total, íntegra, íntegra. Gracias.